León el libro de hechos capítulo 2 Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, No sé si lo has experimentado alguna vez, pero a veces, cuando trepas una montaña y crees que ya estás a punto de ver la cumbre, te subes al último risco y descubres que todavía falta un buen trecho por escalar. Y aunque el ascenso puede ser estimulante para los que aman este deporte, la misma situación aplicada a la vida espiritual puede ser devastadora. Veamos si puedo explicar a qué me refiero. En la iglesia cristiana moderna, muchos han dejado hablar de la segunda venida y están tratando de convencerse de que la segunda venida de Cristo es la era actual de la iglesia. Dicen que no habrá un acontecimiento futuro porque ya estamos viviendo en el reino de Cristo. Y eso es todo. No habrá segunda venida literal, ni cielos abiertos, ni montañas moviéndose de lugar, ni apertura de tumbas. La segunda venida no es más que una metáfora de nuestra relación con Cristo y la elevada conciencia espiritual que produce. Pero debo decirte que, si este es el reino, aquí y ahora, las promesas de Jesús parecen bastante pobres. Por ejemplo, ¿dónde está el paraíso del cual le habló al ladrón en la cruz? ¿Dónde está la solución para el dolor y el sufrimiento? Y lo más importante, ¿dónde está Jesús? Al fin y al cabo, nos prometió ir a preparar un lugar para nosotros y regresar luego a buscarnos para que podamos vivir con Él para siempre. Basándome en las páginas de la Biblia, no puedo aceptar que la segunda venida sea solo una metáfora. Este no es el reino final de Cristo. Y la era de la iglesia moderna no es la segunda venida. Un asunto que Pedro deja perfectamente claro en su sermón del Pentecostés. ¿Qué es? ¿De dónde viene el pasaje de hoy? Según la Biblia, Cristo está sentado a la diestra de Dios hasta un momento futuro en el que abolirá el dolor y el sufrimiento y la maldad. En el capítulo 7 de Daniel queda muy claro que antes de que Jesús venga, llegará la hora del juicio y entonces Jesús recibirá su reino. Por eso, al tener que enfrentar la vida, debes cobrar ánimo. No, el reino está por venir. Las cosas que te ahogan, como las preocupaciones, la soledad, el dolor o el sufrimiento, van a desaparecer. Puedes contar con que habrá un futuro mejor. Y si tienes en cuenta que todas las promesas de Dios han demostrado ser veraces, puedes enfrentar tu vida con plena confianza, sabiendo cómo terminará todo. Y créeme, que saber el final desde el principio es para nuestra vida una luz de esperanza.